¡Claro! ¡Claro! Te pido. Yo soy conmigo fiel, yo soy conmigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes que decidirles a quien. En cuna de ellos, en tierra como yo aquí, mi fiel amigo, nuestra gran amistad. ¿Cómo dice? Ganar los menos chico. Echale el escador. Ya nos veas, nos mirarás. Yo soy conmigo fiel. Yo soy conmigo fiel. Si yo soy conmigo fiel.